El candidato Jair Bolsonaro es sometido a drenaje abdominal para prevenir infecciones El candidato de extrema derecha a la presidencia de Brasil, Jair Bolsonaro, fue sometido a un procedimiento para drenar líquido de su cavidad abdominal dos semanas después de ser apuñalado en un intento de asesinato, según un comunicado difundido el jueves, lea también El candidato Jair Bolsonaro es sometido a drenaje abdominal para prevenir infecciones Bolsonaro presentó fiebre leve, informó el hospital Albert Einstein, lo que llevó a que los médicos ordenaran que se realizara un escáner Este mostró una acumulación de líquido, que fue drenada con éxito Ahora se realizarán análisis para ver si Bolsonaro padece una infección, dijeron a Ruters dos médicos con conocimiento del procedimiento, bajo condición de anonimato, ya que no estaban autorizados a discutir el asunto Si quieres recibir en tu celular esta y otras informaciones descarga Telegram, ingresa al link https2.me.globovision.oficial y dale click a unirme Además sigue nuestro perfil en Instagram, Facebook y Twitter ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!